...con los vecinos, sacando el televisor y viendo estas imágenes que la TV Pública que Canal 10, mi querido Canal 10 de Córdoba, lleva a cada uno de los rincones de la provincia a todo el país y al mundo por la TV Pública y también por las diferentes transmisiones vía streaming que tiene el festival, que tiene la voz, que tiene cada uno de los...